Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a terminar el estudio del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo los versos desde el 53 hasta el 58 bajo el título Jesús en Nazaret. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por una vez más tener la oportunidad de alimentarnos de tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú, Señor, pongas palabras en mi boca, que tú guíes este mensaje, Señor, y nos hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Evangelio según San Mateo capítulo 13, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Gloria a Dios. Y vemos una vez más este conflicto entre Jesús y sus parientes, sus familiares. En este caso, sus amigos, sus vecinos, las personas allegadas. Dice que Jesús después que terminó de enseñarle a las multitudes, aquellas que hubo enseñado, que hubo bendecido, que hubo sanado, él regresó a su tierra porque amaba a estas personas, a estas personas que lo vieron crecer, a estas personas que tal vez jugaban con él en las calles. Él también los quería bendecir. Él también los quería ayudar. Y dice que fue a la sinagoga para poderles enseñar. Sin embargo, ellos menospreciaron a Jesús. Tuvieron una actitud de desprecio hacia él diciendo y este de dónde sacó esas palabras, de dónde sacó esos milagros. Es decir, en vez de preguntar y cómo es posible averiguar tal vez la vida de Jesús. Recordemos que Jesús no nació en Nazaret. Él nació en Belén. Posiblemente las personas de Nazaret no sabían que Jesús había tenido un nacimiento milagroso, un nacimiento virginal. Ellos no sabían eso. Y para ellos Jesús era una persona más, un muchacho más que creció a su alrededor. Conocían a todos sus hermanos, el oficio de sus padres y ellos se preguntaban de dónde sacó esas cosas. No conocemos que él haya sido ningún fariseo, ningún escriba. ¿Por qué sabe todas estas cosas? Es decir, que en vez de estar pendientes a las enseñanzas de Jesús, en vez de tener sus oídos abiertos y sus ojos abiertos para ver lo que Jesús les traía para recibir la bendición, tenían una actitud crítica, tenían un corazón cerrado, un corazón endurecido y una actitud de menosprecio. Y dice la Biblia que a causa de eso Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, no hizo muchos milagros porque estaban endurecidos, porque tenían el corazón cerrado. Y es que lo que mueve la mano poderosa de Dios para hacer un milagro no es la necesidad, es la fe de las personas. Es cuando la persona abre su corazón para esperar, para ser bendecido por Dios. Cuando clama a Dios la humillación, la fe es lo que mueve la mano de Dios, pero estas personas tenían una actitud contraria, una actitud cerrada. Y eso muchas veces nos pasa también en nuestra familia. Muchas veces somos de gran bendición para miles de personas que no nos conocen, que no conocen nuestros orígenes, que no saben de dónde venimos, pero abren sus oídos espirituales para recibir lo que Dios puede darles por medio de nosotros. Sin embargo, nuestra propia familia que nos vio nacer, que nos vio crecer, que nos vio cometer errores en la vida, pues entonces nos miran con recelo, con menosprecio y cierran su corazón y se pierden la oportunidad de recibir una bendición por medio de nosotros. Y muchas veces sufrimos de esto, pero no solamente eso, sino también sucede en la iglesia. Tristemente también sucede en la iglesia. Muchas veces Dios levanta a un hermanito, a un hermanita, le da dones y no lo aprecian dentro de la iglesia. Y en la iglesia están esperando a ver quién viene de afuera, a ver si invitan un predicador, a ver si invitan a un evangelista. Y Dios en medio de la congregación ha levantado sus dones y no los apreciamos. ¿Por qué? Porque son aquellos hermanitos, aquellas hermanitas que los vimos crecer, que los vimos convertirse, que los vimos tal vez apartarse en un momento determinado cometer pecados y cerramos nuestro corazón y ya pensamos que nada bueno puede salir de allí. Y todo lo contrario, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Aunque nos caigamos, Dios nos levanta y nos vuelve a activar, nos vuelve a impulsar, porque Él lo que quiere es que hagamos su obra, que brillemos, que mostremos su gloria al resto del mundo. Y entonces a veces nosotros actuamos como estos vecinos, como estos familiares de Jesús, que cerramos nuestro corazón con las personas que tenemos dentro, a las personas que conocemos, a las personas con las cuales hablamos y comemos cada día. No sabemos si dentro de nuestras iglesias, si justamente aquellos amigos que tenemos uno o una de ellos van a ser levantados para ser grandes predicadores a las naciones. Y tal vez nosotros le estamos menospreciando. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de menosprecio, porque eso es algo propio de la naturaleza pecaminosa. Eso es algo natural y carnal. Por eso es que Jesús decía, no hay profeta que no pase por eso. No hay persona que no le suceda. A un Jesús que hizo milagros desde jovencito, cuando convirtió aquella agua en vino, aún sus hermanos viendo los milagros, aún fue despreciado, menospreciado. Por lo tanto, tratemos de no ser como estas personas. Tratemos de darle aprecio y valor a cada persona que está cerca de nosotros. A cada persona, aún cuando está en nuestra iglesia, aún cuando lo vimos convertirse, hagamos con los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y cuando suframos este tipo de cosas, pues no nos escandalicemos demasiado, no nos preocupemos porque si se lo hicieron a Jesús, ¿qué queda para nosotros? Es normal que así sea. Pero lo importante es que continuemos haciendo la obra del Señor, que continuemos impactando, que continuemos discipulando, porque Dios nos va a usar donde quiera que sea. Ya sea en el lugar donde estamos, en nuestra iglesia y luego también en otros lugares, en las naciones. Dice la Biblia que al que fuere fiel en lo poquito, en lo mucho, Dios lo pondrá. Así que vamos a orarle al Señor. Padre, gracias, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que aún a ti, Señor, te menospreciaron. Dios mío, muchas veces nosotros hemos sido objeto de menosprecio dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestra familia, Señor. Las personas que nos han visto crecer, que nos han visto cometer errores, no creen, Señor, en lo que tú puedes hacer por medio de nosotros, Padre Santo. Pero Dios mío, ayúdanos a que eso no nos detenga, sino que sigamos adelante creyendo en ti, Señor, porque tú nos puedes usar. Y por otro lado, también te pedimos, Señor, que no seamos parte nosotros de este tipo de menosprecio. Ayúdanos a identificar cuándo, Dios mío, estamos cometiendo este error, cuándo estamos actuando según la carne, porque tú nos has llamado a ir contra corriente, Señor, a vivir por el espíritu y no por la carne, para que no menosprecemos a ningún hermanito, a ninguna hermanita, a ningún familiar nuestro que tú lo puedas usar poderosamente para tu gloria. Gracias, te damos una vez más por enseñarnos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho y ya con este pasaje terminamos el capítulo 13. Así que Dios mediante, nos vemos en el próximo programa para comenzar el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Chao.